Paz Cornu es la mejor amiga de Karina Jelinek. ¿La conoces, Karina Jelinek? No, no. Bueno, ahora la vas a conocer. ¿Qué pasa? Como la habéis visto, pero no. Paz Cornu. Una chica muy linda que esta semana estuvo diciendo que salió con Macri y con Scioli. No. Así que bienvenidos al mundo de Paz Cornu. Vamos a conocerla por poco. ¿De qué partido es? A ver, a ver qué le dio. Ah, esa güey. Jelinek tiene reemplazo. Bienvenida al mundo. Paz Cornu. Terrible confesión, potente, impactante de la amiga de Karina Jelinek. ¿De quién hablo? De Paz Cornu. Hay una frase que dio un poco de vuelta, que es salí con Mauricio Macri y con Daniel Scioli. Debe haber sido así la posición, me imagino. No era ni presidente ni nada. No, bueno, mi mamá me buchoneó, me mandó el frente ahí. Ah, tu vieja lo dijo. Sí, no, no, fue una cosa entre... O sea, que alguno te fue a buscar a la casa, si lo sabe tu mamá o si lo sabe tu mamá. No, para más o menos concluir el tema. Hace mucho tiempo, hace un montón de años, algo que no tuvo trascendencia, o sea que realmente pido disculpas. Por eso no estaban todavía en la cesta. Sí, no, pido disculpas por la repercusión. ¿Quién es el pozo? ¿Macri o Scioli? Ella dice que Macri fue muy caballero Y en el caso de Scioli Que no hubo gran feeling Estamos en una época de grieta Para achicar la grieta ¿Quién coge mejor? No, no, no Igual que Dios fue muy sutil Muy sutil, a los dos se cogieron mal Bueno, sí Tanto Scioli como Macri En su faz personal Son muy depredadores la verdad también Pero han sido muy bravos en su juventud Pero la relación tuya con Karina Porque es una amistad como muy intensa Tenemos algo que a mí no me pasa Con muchas amigas Y es que pasamos mucho tiempo juntas Y nos llevamos muy bien Karina, ¿qué pasó? Discutiendo con tu amiga, ¿qué pasó? Sí, mi amiga es la que se quiere ser famosa ¿Por qué? ¿Qué pasó? Por favor, Paz, cortala, cortala, ¿sí? Cortala Odio que se me cuelgue de mis lolas Hasta habla igual que yo Eso es todo Lo demás, te lo dejo a tu madre Con todas parecidas En un montón de cosas Hasta para hablar Claro, y nos mimetizamos Pero ahí me salen palabras de ellas Y a ellas le salen palabras mías O... Paz, ¿no? Cara enojada Karina, enojada Nada que ver ¿Nada que ver? Nada que ver Bueno, porque no me sale Cara sorprendida Wow Karina, seria Muy bien Y nos mimetizamos Pero ahí me salen palabras de ellas A ellas le salen palabras mías O... Paz, cara triste Karina, pucherito No te salió, ¿no? No, no, no Lo dejo en la imaginación de la gente Pero Paz, cara de Karina Lepinec No, no, no le voy a cargar No, no Con mi amiga Y nos mimetizamos Pero ahí me salen palabras de ellas A ellas le salen palabras mías O... Sí Pero tuvieron también un quiebre Estuvieron momentos que estuvieron mal Que nos hablaban por un tiempo largo Me da vergüenza Contar por qué Esperamos por una cosa que Nada, no tiene ni sentido Por una máscara de pepino Parches de pepino Que te pones así Que te dejan tipo La cara increíble Y yo me compré uno Y ella se compró otro Y después el mío no estaba Entonces yo digo ¿Lo tenés vos? No, lo tengo yo No, y bueno Y así Y nos peleamos Nosotros no nos peleamos por un hombre Nos peleamos por, no sé Una máscara de pepino Javier Enchigoló Baste rica Por favor Quienes decir verdad no Hay que hacer un programa especial Hola 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 ¿Cómo estás? Quiero primero Bueno, primero Ah, me traje tu regalo Primero 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 la emoción De que hayas lavado esos pantalones Que yo pensé Son 400 pantalones Man Ahora, ¿podrías tener 3 y lavarlos? ¿Por qué? Porque Por el planeta No sé Claro Salió con la 2 Es como salir con Tom y con Jerry Como salir con un pitufo y con Gargamel O sea, no puede jugar a la punta así Yo digo, en el bloque anterior Los preguntábamos si había gente que necesita para existir Salir siempre en la tele Cualquiera de las muchachas o de los muchachos necesitan armar un vínculo Aunque sea irreal para tener un título ¿Qué te parece a vos eso? Yo salí con fulano, salí con fulano Y si es más alto, mejor Lo único que puedo arrimar es que una vez en una charla en una escuela de teatro que me llamaron para hablar con los alumnos Yo planteé la cuestión de que siempre me preguntaba si la mirada del otro es lo que me confirma Siempre ¿Por qué elegí una profesión para ser mirado y escuchado? Y uno de los presentes en la charla Ah, es buena Es una buena Dijo, soy psicólogo y está estudiado Suele suceder, no es un Absoluto Pero es muy común que de veces niños que no fueron mirados lo suficientemente por su madre Ah, y no estoy hablando, dijo, de madres no amorosas Claro Pero quizá no lo miraron lo suficiente El niño se confirma la mirada de la madre Por eso aconsejan cuando amamantan que lo miren, lo miren, lo miren No estén mirando televisión, cocinando, no El niño se confirma, se cuelga del vivir en la mirada de su madre Se cuelga del vivir Sí, se instala, se confirma Si no aparece algo como el síndrome de la invisibilidad Y busca toda la vida la mirada ajena Y yo compré Yo siento, tuve una madre amorosa Pero a lo mejor no me miró lo suficiente ¿Por qué? ¿Por qué elijo una profesión para ser mirado y escuchado? ¿Por qué? ¿Por qué no me alcanzan las miradas que mucha gente la tiene en sus parientes, en su compañero de laburo? En su teléfono Bueno, la mirada por teléfono El otro día también estaba en una plaza, estaban una mina amamantando y con un celu de acá Porque el bebero primero que mira, como dijo él, el documental de bebés Lo primero que llega a ver primero es el ojo, la distancia Hace foco en la distancia entre la teta y los ojos de la madre Por ahí, estos ejemplos que estamos dando No señalo a nadie en especial Tiene que ver con eso, ¿no? Una ansiedad de la mirada Del otro Y si me mira al país entero mejor Para que te confirme Se cuelgan del vivir, dijo Hugo Muy bien, Hugo, muy bien